Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy salió una nueva actualización en la cual tenemos una pequeña update sobre Halloween En este video te voy a explicar los puntos más, más importantes que tenés que saber Y además vamos a abrir las tres cajas para que vean lo que sale por si alguno no sepa Y si quiere sacar la duda y valdrá la pena o no valdrá la pena el bichito de la curiosidad Bueno, también les doy algunos tips para que no se desesperen, no se muevan loco Y fíjense bien lo que les voy a decir en este video Así que nada amigos, ¡vamos con el video! Bueno amigos, ya salió la actualización de Halloween y es una actualización que va a durar muy pero muy poquito Va a durar más o menos unos 7 días, 8 días quizás, una semanita seguro se va a quedar acá Donde vamos a poder obtener diferentes recompensas Pero bueno, a eso es el video, vamos a verlas y que es lo que se puede obtener más que nada en las tres cajas Si es que vale la pena o quizás no Para empezar les tengo que decir una cosa Si van al armario en conjuntos podemos ver que se puede obtener el, bueno, el, digamos, la vestimenta, el conjunto De regalos de los muertos Ese está en la tienda, es de pago, lamentablemente está muy bueno Pero es de pago lastimosamente Pero luego tenemos a Shelby, que es otro conjunto que, bueno, este, la verdad no sé cómo será Pero, eh, se puede obtener en el lugar VIP de la gasolinera Para el que no sepa, hay un lugar en la gasolinera que todavía no se puede entrar Quizás se pueda entrar en un futuro, eh, bueno, en un futuro no muy lejano, muy cercano En, no sé, quizás lo tenga que activar Kefir O quizás tengamos que primero completar lo que vendría a ser las tumbas Y así que vamos a hablar sobre eso, más que nada de dónde se pueden conseguir las cosas Voy a ser muy breve porque va a ser muy fácil El punto del video es abrir las cajas para también ver qué es lo que conviene Podemos ir a lo que sería el cementerio, que es donde va a ocurrir todo Vamos a poder hablar con Katrina, que Katrina nos va a pedir estos objetos Bueno, nos va a pedir en realidad esto, que es el billete o el ticket Y nos va a dar estos tres objetos Pero también, por estos tickets, nos va a dar cajas Que pueden ser, bueno, como las tarjetas Tarjeta verde, tarjeta azul y tarjeta morada Ahora la pregunta es, ¿vale la pena estas cajas? Bueno, ahora lo vamos a averiguar Pero primero, que nada, para el que no haya visto nada de la actualización Para poder obtener estos tickets se tienen que ir a zonas de farmeo Zonas verdes, zonas amarillas, zonas rojas Bueno, nosotros en el directo fuimos a zonas rojas de pino Zonas rojas de roble Hasta fuimos a un drop porque decían que en los drops había más bichos para matar Bueno, yo fui a todas las zonas y siempre me salió uno Salvo una vez que fui a la roja que me salieron cuatro Entonces lo que deducimos es que es totalmente aleatorio Vayas a una roja, quizás haya más probabilidad Eso no lo sabemos, pero por lo que vemos te puede salir muchos zombies Generalmente en cualquier zona Pero sale uno como mínimo, ¿ok? El orondo te va a dar algo de 36 puntos Mientras que el flaquito te va a dar algo de 16 Por ende, si matas a uno solo te va a dar para esta plantita Y si matas a los dos por ahí te de para la vela Entonces van a tener que ir a la zona de farmeo lastimosamente varias veces Para poder obtener estos tickets para poder canjearlos acá Y para que son esos tickets fácil Hay unas lápidas acá, sería esto porque es un cementerio En donde lo vamos a ir rellenando, ¿no? Estas cositas las vamos a ir rellenando Para poder rellenarlas son tres niveles Primero nos va a pedir uno de esto Después nos va a pedir uno de esto y uno de esto Y en el tercer nivel nos va a pedir uno de esto, uno de esto y uno de esto Son tres fases Entonces una vez que hayamos completado en alguna de estas lápidas Como ven nos va a salir un cartel Eso significa que ya está, ya la tenemos completa Bueno, tenemos que hacer con eso, con todas, ¿ok? Acá pongo primero lo que sería la caléndula Y después nos va a pedir otras cositas más ¿Para qué es esto? Bueno, se supone que es esto Dice estilo de mochila aparición Se puede recibir el buzón cuando la fiesta ha terminado Si todas las tumbas del cementerio están mejoradas por completo Por ende, hay que completarlas todas al nivel máximo Para poder obtener esta mochila Lo que quiere decir es que quizás El lado VIP de la gasolinera Se pueda ir en estos días Quédense tranquilos que todavía queda tiempo Ahora, hay una manera rápida de conseguir estos tickets Si la hay Pero, bueno No se las recomiendo tanto La manera rápida Como en todas las temporadas En toda la actualización Es usando raciones Si dan acá Van a obtener un total de 100 Que es muchísimo Nosotros no estamos obteniendo 100 De esto cada vez que vamos Obtenemos muy poco Pero no vale la pena, muchachos Quedan todavía 7 días Háganlo tranquilos No hay apuro No vale la pena Para nada Ahora volviendo al cementerio La pregunta es Capi, ¿qué conviene primero? Mejorar lo que serían las lápidas O las tumbas Llámenlas como quieran O abrir estas cajas ¿No? Porque estas cajas Ha dicho mucho De que no trae cosas buenas Bueno Vamos a ver Vamos a abrir primero la caja verde ¿Ok? Y de acá Van a sacar ustedes Sus propias conclusiones Van a decir No, la verdad que prefiero primero mejorar las tumbas A ver Es claro que primero yo mejoraría las tumbas ¿Ok? Como objetivo primordial Mejoraría las tumbas Pero Vamos a ver Que nos ofrece estas cajas Ahí canjeé una verde Ahí canjeé una azul Y ahí canjeé una morada De paso les voy a mostrar algo Pueden canjear estas cositas Ahí como ven Tienen que canjear Básicamente Una de estas Eh Tres de estas Son Ahora van a ver Vamos a ir a esta tumba Por ejemplo Ponen una Ahí se arregla un poquito Después le va a pedir una y una La arregla Y finalmente Le va a pedir una De cada una Yo ahora me quedé sin puntos Creo que tengo En la base Eh Eh Más objetos Ahora yo Me quedé sin puntos Pero también Otra forma De obtener Estos tickets Mucho más rápido Ojo No hace falta Farmear Por así decirlo Es Con las tareas Diarias Con las tareas diarias Podemos sacar Muchísimos Fíjense Son 450 500 600 Puntos Es Bastante 600 de una Cada tumba Creo que te pide Si no me equivoco 260 Bueno Ustedes lo pueden ver Ahí en el video Porque te pide Tres de estos Son 60 Dos de estos Son 100 Son 160 Más 100 de estas Son 260 Y este Y este nos da Cuanto nos daba Este 600 O sea que Cada vez que hagamos Cada 8 horas Prácticamente vamos a hacer Una tumba completa Por ende No hace falta Ni siquiera Ir a las zonas De farmeo Porque ya El chabón este Nos está dando Prácticamente Dos tumbas Cada 8 horas Si no me equivoco Si no estoy haciendo Mal los cálculos Creo que si Porque como ven Te pide Acá nos pide Uno Uno de estos Y uno de estos Y el anterior Me pedía Uno de estos Y uno de estos Y el anterior Me pedía Uno solo de estos Entonces Ahí ya podemos Deducir Que nos piden Tres de estos Son 60 Bueno Dos de estos Son 100 Y uno de estos Son 100 Por ende Dos tumbas Podemos hacer Completas Cada vez Seguro 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 Cada vez que hagamos Estas tareas Lo único que tiene que hacer Es estar atento Y cada 8 horas Hacer estas tareas Ahora si Vamos a lo importante Vamos a abrir Las 3 cajas Ahí está Perfect Kirikirikirikirikillo Vamos a abrir la verde A ver que sale Quiero poner todo arriba Como para que no me confundan Vamos a usar Bueno Bueno Que carajo Que es esta caca Que es esta caca puta Ok Vamos con la verde Bueno Incluso la verde Me dio Ah no Para Abrimos la azul Que pelotudo Claro Abrimos La verde te da Creo que ya puedo deducir Que es Porque muchas personas También me han dicho La verde te da Una parte De traje Normal Esta azul Te da Una traje De ropa táctica Y deduzco Que esta te da Una parte De ropa Táctica Algunos estaban diciendo De que te dan Armas de fuego Puede ser Puede ser Que quizás Quizás Con algo de suerte Te pueda tocar Un arma de fuego Quizás te puede tocar Acá Algo No sé Un arma física Acá Una Glock Y acá No sé Una M16 Quizás está así Pero también es aleatorio Lo que les quiero dar a entender Es que primero Mejoren las tumbas al máximo Solamente con las misiones No hace falta que vayan a Bueno Si lo quieren hacer rápido Vayan Farmen puntos A lo loco Matando bichos Pero van a tardar un montón Porque obtienen muy pocos bichos Y van a estar muy poca energía En donde ustedes Se tienen que enfocar Es que cada 8 horas Tienen que hablar con este señor Para poder hacer Las tres tareas Que son Hiper Mega Facilitas Y bueno amigos Hasta acá llegó el video de hoy Nada Sé que es un poco tarde Para subir este video Pero lo quería tener acá En mi canal de YouTube Para que todos sepan Que no canjeen estas cajas Que la verdad No conviene No vale la pena Tampoco vale la pena Que vayan como unos locos Desquiciados A intentar Encontrar zombies Para matarlo Y tienen tiempo todavía Hagan las misiones diarias Cada 8 horas Y eso Va a ser más Que suficiente Si te gustó el video No olvides que puedes Dejarle un like Comentar con tus amigos Bueno Comentar con tus amigos Eso no es medio raro Eso en realidad Puedes comentar Y hablarle a tus amigos De este canal Y decirle La verdad Acá está re loco Te conviene ir a verlo Si sos nuevo Te podes suscribir Activar la campanita Para no perderte nada Sobre las de Ionel Ahora si amigos Nos estaremos viendo En el próximo video Let's head Casi tiro todo Let's go